La vida es un viaje en el que ni siquiera sabemos qué meter en la maleta. Menos mal que hoy en día la mayoría de las maletas ya tiene ruedas. Yo siempre me he preguntado ¿por qué hemos tardado tanto? En poner ruedas a la maleta. La maleta es un invento de reciente aparición y la rueda lleva ahí desde el principio, descojonada de risa, viendo como la gente arrastraba las maletas hasta el taxi. ¿Cómo pesa esto? A ver si de una vez inventamos algo redondo. La rueda ahí, a mí que no me líen. Ahora la mayoría de las maletas ya tiene ruedas. No todas, no todas. Las caras, las de Louis Vuitton, esas siguen sin tener ruedas. ¿Cómo se nota que sus dueños no son los que tienen que cargar con ellas? Hola amigos, desde esta erudita atalaya que es la experiencia, permito recomendaros la asistencia a los cursos de Mariano Cabrera. Su escuela Nuevo Escenario, donde yo aprendí todo lo que no sé. No. No.